¡Un, dos, tres! Por escuchar y ver Destinatarios exclusivos de este canto Que siempre ha de volver Y cuando todo terminó Y el escenario es por el cielo Solo pensamos en que quedan mil funciones Reencuentro sin final Con el aplauso fraternal Hoy nuestro canto quedará Y nos hará otra vez dudar Si esta otra vida no es más vida que la otra Si no es la más real O nada no da nada más Y es cada función Una perla más En el collar inmaterial de los recuerdos Que van a acompañar Nuestro largo trajinal Color carnaval Gracias por darnos tantas joyas negaradas La noche es ilusión Es el refugio Es el refugio que no hay punto para entrar Decimos al marchar Mil gracias por estar Siempre hay al firme bando de sentido a todos Decimos al marchar Decimos al marchar Mil gracias por estar Por escuchar Por escuchar y ver Destinatarios exclusivos de este canto Que siempre a devolver Y cuando todo terminó Y en el escenario oscureció Solo pensamos en que quedan mil funciones Reencuentro sin final Con el aplauso fraternal Hoy nuestro canto quedará Y nos hará otra vez dudar Si esta otra vida no es más vida que la otra Si no es la más real Una duda nada más Color carnaval Gracias por darnos tantas joyas nacaradas La noche es ilusión Es el refugio Es el refugio que no hay punto para entrar Para entrar Decimos al marchar Aplausos Aplausos